Ella miró y yo también me saludo, le saludé Desde pequeño yo nunca me animé a hablarle Pero estoy grande para seguir siendo cobarde Y yo sé que te decepcioné Y ahora tú andas ahí con alguien más Pero sé que te gusta verme Porfa no lo niegues más, sí Déjamelo a mí Madre mía, cómo se hace para tanta conexión Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación Donde nadie, nadie puede oírnos Se nota en mi boca que yo no quiero hablar Porque sé que estás ahí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Que no me dejabas Y sigo plantando Y que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa De control, si ella me mira y yo tengo alcohol Si se me apagan las luces del clock Se me acerca y ha más tensión Oh, oh, oh Hace que mi mente quede en blanco Hace que me gaste lo del banco Eso no me gusta, pero frustra No tenerte a mi lado Sin ti no andaba tan bien Que digamos que ahora que te he encontrado Solo tengo otro trago Pasé de ser un deprimido amargado A tener esperanza cuando te vi bailando Y no me olvido, baby Aunque no hubo que saber Que ha terminado la noche y otra vez estoy a tus pies Y dime qué hay que hacer Para en tu mente entrar Yo no me olvido de cómo con mi deseo jugar Y si no vale, pues le digo no Y si se va, que vuelvo a mí, my boy Sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar Y si no vale, pues le digo no Y si se va, que vuelvo a mí, my boy Yeah Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Ese recuerdo de tenerte sin ropa Que no me ha dejado Ese recuerdo de tenerte sin ropa Llegó tú con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le he llegado donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botellas de champón, de la copa al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la merced de granate No hay otro por más que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Me queda de que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Que no me he dejado Y sigo pensando en mí Que tú eres mi baby Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Diga al DJ que apague el luce Luce Diga a tu voz que no se cruce Y si él no coopera Repita mi nena Y déjamelo a mí Que no puedo dormir Y no puedo para donde sea Diga al DJ que el DJ que tiene